Buenas noches Eduardo Laro. En el segundo tiempo parece ser que la ofensa del equipo baja un poquito también la energía. ¿Cómo usted ve eso? ¿Y qué ajustes le gustaría hacer para el próximo partido? Yo soy Paula Maruri, San Francisco. Gracias. Sí, lógicamente que se siente, se siente en la parte física, como dije yo, porque la buena posesión que tiene la selección mexicana te va desgastando, te va desgastando, nuestros delanteros empezaron a apretar arriba y se van sintiendo, más cuando ya después no podemos refrescar adelante, primero por el resultado y ya después por la lesión de nuestro portero de Benji, se nos obliga a quedarnos con ese grupo, habían ya dos jugadores medio tocados, pero de igual manera nosotros seguiremos trabajando, seguiremos trabajando, nos quedan ahora dos compromisos importantes frente a Curaçao, frente a Jamaica, donde sabemos que tenemos que ir a buscar la victoria para clasificar. Muy buenas noches, yo soy Paula Maruri, San Francisco. Bueno, mi pregunta es así, primero felicitaciones. ¿Cuál fue el factor, los factores que hicieron, que tuvieron ese triunfo esta noche? Y aparte de los goles, ¿cuál es el momento más significativo que ustedes se llevan esta noche? Gracias. Bueno, gracias y muy buenas noches. Primero felicitar a nuestros jugadores, hicieron valer, digamos, su condición técnica, su condición futbolística. Igual tuvimos algún problema, sobre todo iniciando el compromiso por la forma de jugar o la forma como jugó el Salvador y sobre todo que los dos primeros balones no tuvimos una salida clara y le dimos posibilidades al rival. De todas maneras, es México justo ganador por el trámite del partido durante los 90 minutos. Como siempre hay que ser críticos. Este es un grupo que está aprendiendo a competir. No es fácil representar la selección de México a pesar del talento que hay. No sé cuántos jugadores habrán jugado ya o Copa América, Copa Oro, por ahí algunos han jugado con Cachampion, pero no es lo mismo representar a su selección. Entonces nos vamos contentos por muchas cosas y nos vamos reflexivos con otras situaciones, sobre todo en el control emocional. Yo pienso que uno de los factores importantes es ese control emocional que tiene que aprender el jugador a expresarlo en el compromiso. Cuando hablamos de control emocional, para nosotros no nos pueden hacer un gol. Conseguimos un gol y en los próximos dos o tres minutos que suceda un empate. No hay formas, digamos, de que usted no tiene que ganar 3-0 o 4-0, no. El equipo rival va a tener una reacción. Entonces ahí, lógicamente, nos movimos mal, le dimos posibilidades al rival. Entonces, un ejemplo de esto es lo que hicimos en el segundo tiempo, de defenderse con la pelota, dar circularla a través de todos nuestros jugadores y en ese sentido fuimos ganando muchas cosas, aseguramos el resultado y no lo colocamos a riesgo como lo colocamos a riesgo en ese 1-0 que íbamos ganando y nos empatan el compromiso. Entonces, hay muchas cosas positivas y otras cosas como en cualquier partido para corregir. Y esto es sobre todo porque hay jugadores jóvenes que no han tenido minutos, digamos, en la eliminatoria, que no han tenido minutos en Copa Oro, en torneos de nivel, digamos, respetando lógicamente el nivel de la Concavá, pero esto también es una selección mayor y representa a un país futbolero y representa en Estados Unidos donde hay mucha gente y lógicamente se ejerce esa presión a nuestros jugadores, pero a medida que suceda el campeonato va a mejorar muchísimo. ¿Un mensaje para los fans, toda la gente linda de aquí de California? No, hay mi gente, ¿verdad? Soy niño de aquí de Los Ángeles, pero más que todo, saludos a toda la afición que sea centroamericana, de Sudamérica, de donde sea, ¿verdad? Un linda saludo y que Dios me los pide. ¿Y cambios para el próximo partido? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué les gustaría hacer? No, al final sí, lo mismo, sí, trabajando fuerte y ojalá nos dé el resultado. ¿Cuál es el secreto para ganar la Copa Oro? Bueno, yo creo que obviamente compromiso por parte de todos nosotros, humildad y tener muy claro lo que queremos, como objetivo competir y buscar ganar la competencia. ¿Qué sentiste con todos esos fans que estaban ahí apoyándolos y gritando? Más de 53 mil personas hoy en el estadio. Muy orgulloso y agradecido con toda la comunidad mexicana aquí en Estados Unidos, siempre agradeciéndoles que se den cita en nuestros partidos, nos apoyen y bueno, que sigan disfrutándolo. ¿Cómo el resultado de este partido de esta noche les va a ayudar con el que viene? ¿Cómo los va a motivar? ¿Cómo se sienten? Bueno, pues obviamente es muy importante empezar con el pie derecho, anímicamente nos ayuda muchísimo y bueno, ya como lo comentaba, pensar en recuperarnos lo más rápido posible y ya preparar el partido para Jamaica. Muchas gracias, suerte. Bueno, y digo un poquito, y después que metieron ustedes a goleada contra Salvador, ¿ustedes qué pensaban en ese momento? ¿Veían ahí a los fans apoyándolos? ¿Qué sentían en ese momento? ¿Cómo pensaban? Y también un mensaje para toda la comunidad aquí mexicana y latina de Estados Unidos. Gracias. No, pues le mando un saludo a todos los latinos, muchas gracias por apoyarme y pues esperemos ser campeones.